Elogios, usted recordará, del canciller mexicano Luis Videgaray, el secretario de Hacienda y Crédito Público, hacia él fueron estos elogios, José Antonio Míez Curibreña, se desató una polémica que ya le platicábamos ayer, intervino el presidente de la República, después un tuit del secretario de Relaciones Exteriores a través de esta cuenta, donde tuvo que justificar sus palabras. Pues bueno, para continuar hablando de este tema, nos enlazamos vía telefónica con Francisco Martín Moreno, él es historiador y escritor también. Muy buenas noches, ¿cómo está? Bien, afortunadamente encantado de hablar con ustedes, gracias por la oportunidad de platicar con su audiencia. Gracias, pues usted es quien sabe de la historia de nuestro país, de lo que ha pasado políticamente en los últimos años, y también en este sentido quiero preguntarle, ¿usted recordará que el secretario de Relaciones Exteriores elogió al secretario de Hacienda, José Antonio Míez Curibreña, y precisamente le dijo que era casi igual que el expresidente, Elías Calles, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que es una comparación absolutamente desafortunada, propia de un canciller, porque bueno, yo creo que en primer lugar, yo creo que no hay ningún parecido, salvo el que apuntó él, en la misma medida en que, bueno, pues sí fue secretario de, ¿cuántas secretarias de Estado? Pero bueno, si recordamos la vida de Plutarco Elías Calles, lo primero que tenemos que poner sobre la mesa es que él fue uno de los grandes traidores de la Revolución Mexicana. Cuando se instaló la diarquía Obregón Calles en el año de 1920 hasta el año de 1936, en que afortunadamente el presidente Lázaro Cárdenas lo larga patadas del país a Plutarco Elías Calles, no perdamos de vista que después del asesinato del presidente Álvaro Obregón, otro traidor de la Revolución, ¿por qué traidor de la Revolución? Bueno, porque el primer postulado de la Revolución era sufragio efectivo, no reelección, como todos sabemos. ¿Qué hizo Álvaro Obregón? Relegirse, cuando él había luchado denodadamente por la no reelección. Bueno, en la realidad es que cuando finalmente es asesinado en julio de 1928 el presidente electo Álvaro Obregón, siempre cuando le preguntaban a la gente, ¿y quién mató a Obregón? Y el populacho decía, cállese la boca, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nunca se aclaró, y creo que nunca se aclarará, el papel definitivo que tuvo Morones, Luis 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 de Morones, y el presidente Plutarco Elías Calles en el asesinato de su paisano y su colega y su hermano del alma, Álvaro Obregón. Pero lo que es evidente y sí que es demostrable entre otros factores, es que lo primero que hace el presidente Plutarco Elías Calles es instalar el maximato, es decir, el maximato donde él efectiva a gobernar y los demás se iban a hacer como en realidad fueron, un conjunto de peleles, como fue Ortiz Rubio, como fue el propio Abelardo Rodríguez, como en un principio fue también el propio Lázaro Cárdenas. Entonces, lo último que queremos en este país es un maximato. ¿Quién fundó el maximato? Plutarco Elías Calles. ¿A quién se refiere el canciller como un ejemplo a seguir, en que se parecía a él? Bueno, a Plutarco Elías Calles. Es lo último que queremos. No hay que perder de vista este argumento, como tampoco hay que perder de vista cuál fue el papel que pudo jugar el presidente, claro, no era presidente todavía, Álvaro Obregón en el asesinato de Venustiano Carranza, en el asesinato de Phil Jurado, en el asesinato de Pancho Villa, en el crimen de la mayor parte de la alta oficialidad mexicana, cuando impusieron con la fuerza de las armas a Plutarco Elías Calles. Hay que ver cómo llega Plutarco Elías Calles al poder. ¿Cómo? Después de una revolución de la huertista, en donde matan y asesinan a la mayor parte de la oficialidad revolucionaria mexicana, que es precisamente la que había conducido al poder a Álvaro Obregón. Entonces, comparar a Plutarco Elías Calles con Míd, me parece que es una gigantesca falta de ortografía, que no podemos pernar, ni debemos permitir pasar por alto. Sí, por eso era necesario hablar con los que saben, Francisco, luego los historiadores reconocidos, para que pudieran precisamente pusieran en sintonía los antecedentes de quién era precisamente Elías Calles. Y rápidamente, para aprovechar su presencia en la línea de bitácora política aquí en el financiero Bloomberg, Francisco, ¿cómo está anotando la nomenclatura, la liturgia priista, en la definición de su candidato a la presidencia, conforme dictan las normas desde hace décadas, cierto? Bueno, yo creo que algo no ha habido nunca en el PRI, como tampoco lo hay ahora en Morena, es precisamente democracia. Si lo último que cuenta es la opinión de los priistas, igual que lo último que cuenta es la opinión de los morenistas, es igual, no cuenta. ¿Quién va a ser el candidato de Morena? Pues es evidente que va a ser López Obrador. ¿Quién va a ser el candidato del PRI? El que designe el presidente. ¿Por qué? Porque en el cajón del presidente de la República, pues es claro que existen todos los expedientes de los peculados, de los robos, de los fines mal habidos, de las malversaciones de fondos de diferentes funcionarios, y quien se salga de la raya y diga yo no estoy de acuerdo con que este sea el designado, en ese momento se va a activar un sistema de persecución penal tremendo. Por eso todos los priistas, no es que sean solidarios, es que son temerosos, porque saben que hay un expediente abierto a nombre de cada uno de ellos, y nadie se puede atrever a chistar ni a protestar en contra de las decisiones del presidente de la República, que en realidad viene a ser otra vez el jefe máximo, como fue el propio brutal Juliás Calles, el jefe máximo durante el maximato. Entonces, yo creo que, ¿cuál va a ser la decisión del presidente? Una decisión que todos los priistas tendrán que acatar, con pena de ir a la cárcel. Entonces, nos esperaremos un rato. Francisco, gracias por esta comunicación para Bitácora Política. A ustedes, muchas gracias por comunicarse conmigo, que les vaya bien. Gracias. Adiós. Adiós. Bien, en más información, en más información, magistrado.